Bueno, pues vamos a hablar en nuestra sección con la policía local. Ya saben ustedes que cada mes conocemos a un grupo, subgrupo de nuestra policía. Hoy, como les contaba al principio del programa, vamos a hablar de seguridad vial, pero enfocado un poquito más a los pequeños de la casa. Para ello tenemos con nosotros a Charo López y a Toñi Molina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Toñi y quién es Charo? Yo soy Toñi. Yo eres Toñi y tú eres Charo, ¿no? Bueno, tú has estado ya por aquí, ¿no, Charo? Sí, yo estuve el año pasado, creo que fue. El año pasado, claro. Otra compañera también de educación vial. Os voy conociendo poquito a poco, claro, nos va sonando la cara de una vez a otra, claro. Bueno, chicas, decía yo que vamos a hablar hoy de seguridad vial enfocada a los más pequeños de la casa, sobre todo ahora que ya a partir de la semana que viene comienza el nuevo curso. ¿Cómo lo tenéis planteado? ¿Qué esperáis de este nuevo curso? Bueno, pues la verdad es que tenemos una ilusión como si fuera casi al principio, porque como sabéis ya llevamos dos años de pandemia, entonces nuestra pista de tráfico, que es la que nosotros nos gusta más trabajar en ella, pues la tenemos cerrada. Claro, es verdad. Entonces, este año queremos volver a abrirla y entonces es casi como un comienzo, un nuevo comienzo otra vez. Entonces, la principal mira de este año es volver con la pista, independientemente, pues luego ya si quiere hablamos un poco de ir a los colegios, tanto infantil como a primaria como a secundaria, pero nuestra ilusión de este año es volver a abrir la pista. ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo? Nosotros lo que hacemos es impartir clases de educación vial en los centros escolares principalmente, aunque también estamos abiertos de manera extraordinaria, pues a guarderías, a centros de salud, a algunas asociaciones, a residencias de mayores, pero principalmente nuestro trabajo consiste en los centros escolares. ¿A qué edades? Porque, bueno, yo supongo que según la edad así tendréis que trabajar, porque los mayores, ya sabéis, que están en la edad del pavo, ¿no? No sé hasta qué edad... Yo es que lo digo así porque como tengo ya un preadolescente y está ya en la edad del pavo, por eso os lo digo que son más complicados ellos, pero los pequeños, por ejemplo, en la edad infantil suelen ser esponjas. ¿Entre qué edad y qué edad solís trabajar vosotros? Pues tenemos la suerte de trabajar con todo el abanico, porque empezamos desde chiquititos, en tercero de infantil, con cinco añitos, cinco o seis añitos, después damos un salto a cuarto de primaria, que vienen a tener nueve o diez años, y luego ya nos vamos a la parte de secundaria con primero y cuarto de la ESO. Así que tenemos el abanico entero, así que no nos aburrís durante el curso. Pues eso quería preguntaros, ¿cómo es trabajar con cada etapa, no? Por ejemplo, ¿cómo es trabajar con los más pequeñitos? ¿Cómo es ir con los que están ya en la freda del pavo? Pues los más pequeños son los más gratificantes, porque además, empezando por qué guapa eres, qué guapa eres, te quiero mucho, sin haberte conocido de nada, entonces son los más gratificantes. Rápidamente se acercan a ti, rápidamente entran en el juego, entonces nosotros con ellos trabajamos más que nada en plan de juego, en plan de hacerle adivinanzas, dibujitos, juegos. Por ejemplo, aquí te hemos traído alguno de los... Eso, eso me iba a preguntar. Vamos a enseñarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pepo. ¿Esta que son vuestras mascotas? Esta es nuestra mascota, ¿verdad? Esta es Pepo, este es Pepo, el perro policía. Se llama Pepo, perro policía. Entonces, con él trabajamos con los niños de guardería y con los niños de educación infantil, de cinco añitos. Y le encanta, le encanta eso de tocarlo, suavito, el perro policía. Mira, mira cómo mueve el rabito cuando lo toca, mira qué contento se pone, les habla, les hace preguntas, los niños les hacen preguntas. Y luego tenemos otros personajes de nuestra historia de guiñón. Aquí tenemos nuestro Agapito. Este es Agapito. 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 Que este año, precisamente, hemos grabado en Semana Blanca, grabamos una actividad muy bonita, Adivina, con Agapito, que la ponemos ahora en marcha este curso, que ha sido un encanto. No sé si te acuerdas, Desi, del programa de los gallifantes. Sí. Bueno, pues nosotros hemos hecho nuestra versión de educación vial y nos hemos partido de risa, nos lo hemos pasado súper bien y ahora lo vamos a poner en práctica. Cuando nosotros lo vemos al Agapito, aquí le decimos que esta es la parte de los coches, por eso de los circulitos de las ruedas, y que esta es la parte para ellos, para los peatones. Me lo preguntan. Yo, por ejemplo, siempre le decimos, sobre todo a los niños más pequeños, de cinco años, aunque a los de cuarto también, ¿sabéis por qué esto es para los coches? ¿Los circulitos es para los coches? Porque son redondos como la rueda. Entonces, sí, siempre, cuando esto está encendido, van los coches. ¿Y esto qué tiene? Forma de persona. Pues entonces, cuando está encendido ello, es cuando tienen que pasar las personas. Y así intentamos que... Yo temo cuando vaya a los colegios, por ejemplo, en el caso de los míos, porque me llevan en el coche con la cabeza así. Mamá, esto no se puede hacer. Mamá, no sé qué. Mamá, no, espérate. Muy bien, muy bien por tus niños. Claro, es verdad. Es que son así, porque suelen ser, sobre todo los más pequeños. Me encanta porque son esponjas y os hacen muchísimo caso. Parece que no, pero es verdad que después muchos nos hacen dibujo con las marionetas, que nos encanta y la verdad es que quedamos muy contentos. A Gapito le gusta decir siempre eso de rojo como un tomate, para cruzar es un disparate, verde como un melón, adelante, peatón. Y aquí tenemos nuestro amigo Manolo, que es nuestro compañero Manolo, policía. Él participa también en la historia que le contamos a los niños pequeños. ¿Suerte una marda? Bueno, no sé para estar salva, ¿eh? Sí, es verdad. Pues verdad, con tu baldita, con tus barrones, pues sí. Pues Manolo es estudiante, que salva, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, pues también participa con los alumnos, le cuenta eso, que no tenga nunca miedo de la policía, porque tú sabes que muchas veces los mayores, es que como no te portes bien, es que como no comas, lo asustamos a la policía. Y entonces, a mí incluso, me lo he encontrado incluso en colegio, en maestros, y me han entrado ganas de decirle, eso es como si yo le dijera, no vaya al cole que la señora te va a pegar. Claro. Entonces, bueno. Oye, pero tú sabes, por ejemplo, con lo único que hago yo eso con... Con el cinturón. Con mis chicas, por el tema de los tirantes, ya tiene cuatro años, todavía va en la sillita, y ella, oye, la abrocho y enseguida se quita los tirantes, y nada más que le digo, que viene la policía, y corriéndose lo pone, es con lo único, ¿eh? Que viene la policía, pero añádele, no para ponerle una multa, sino para cuidar de ti porque le va a pasar algo. Claro, digo, es que tú, si no te puede hacer pupa, y entonces te regañan porque te puedes hacer daño, y claro. No es hacerle ver eso, que es que si hay un accidente, va a salir la que va a salir disparada del vehículo, es ella. No, ella a miedo no tiene al bebé, os tiene mucho cariño. Pues dice, aquí es la última, Marieta, que hemos traído, es Pepe, nuestro paso de peatones, ¿vale? Madre mía, Pepe, Agapito, Manolo. Manolo y Pepo. Y Pepo. Pepe igual, Pepe por paso de peatón, Pepe, paso peatón. Y esa es la nueva incorporación. Bueno, no, ya teníamos las mascotas, lo que hemos hecho es una versión del programa de los callifantes de educación vial, y le hemos llamado Adivina con Agapito. Pero ellos ya estaban, ya llevan trabajando con nosotros bastante tiempo y su labor es muy importante. Porque es una manera muy bonita de acercarte a los niños y de transmitir lo que queremos, pues que a la hora de que tienen que cruzar bien el paso de peatones, siempre de la manita de sus padres, no salen corriendo. Entonces, claro, evidentemente cada marioneta tiene su función. Eso es. El hilo conductor del teatro que nosotros hacemos es una niña que se llama María, que no la hemos traído, hemos traído, pero ella es la que hace las cosas mal y ellos son los que le van diciendo cómo deben de hacerlo. La va corrigiendo. Eso es para los niños de cinco años de infantil. A los de cuarto de primaria, que son más mayorcitos, ya en cuarto, pues le hacemos juegos. Por ejemplo, hemos estado jugando con el pasapalabra, pero este año hemos hecho un juego nuevo que era la ruleta de la suerte. Esta que estamos viendo, ¿no? Estos son dibujitos que este año, como cumplimos 25 años del grupo, pues hemos hecho un concurso de mandalas con algunos colegios y estos son algunos de los trabajos que nos han presentado. Los mandales invitan a la reflexión. Hemos querido que mediten sobre lo que es la educación vial, el hecho de que respetar las normas es salvar vidas. Entonces, pues lo hemos puesto a trabajar y a pensar un poquito y han salido cosas muy bonitas. Oye, ¿cómo habéis trabajado durante la pandemia? Porque ha tenido que ser complicado, porque, claro, evidentemente vuestro trabajo, ese contacto directo con los niños, la marioneta, evidentemente las pistas, como tú nos has... Lo más dificultoso ha sido el tema de la mascarilla, porque, claro, te dificulta el entendimiento, te dificulta verle la cara a los niños, porque tú sabes que la cara te da muchas expresiones, muchas... Entonces, lo más dificultoso ha sido eso, porque realmente el niño está deseando... Cuando te ve de entrar, tú le ves cómo le cambia la cara, la ilusión que le hace verte entrar y trabajar con ellos. Entonces, rápidamente establece el contacto. Y lo más dificultoso, yo pienso que ha sido el tema de mascarilla por la comunicación. Tanto que no hemos tenido que comprar un micrófono, porque si no, no nos enterábamos. Lo que se ha perdido, que por eso ahora estamos con mucha ilusión, es recuperar la pista, la parte práctica, la posibilidad de montar en bicicleta toda la clase junta, que eso no hay otra actividad en toda Málaga. Entonces, hemos dado la parte teórica en los centros, eso no la hemos perdido, pero habíamos perdido la de las bicicletas, el hecho de que lleguen allí y tengan sus bicicletas con sus cascos, todo preparadito para ellos disfrutar y poder montar. Eso le encanta. Oye, ¿cuántas personas, cuántos policías, mujeres y hombres formáis este grupo? ¿Cuatro mujeres? Cuatro mujeres y un hombre, que es el jefe. Pobre hombre. Ah, pero el jefe, ¿no? No, pero es verdad que, verás, hemos tenido hombres, en otros momentos hemos tenido hombres, lo que pasa es que, bueno, han derivado hacia otros grupos policiales, pues han cumplido su etapa según ellos han aparecido y han derivado hacia otros grupos policiales y en este momento somos solamente mujeres. Oye, supongo que es un trabajo gratificante, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito. Yo he estado en varios sitios de la policía y yo ahora me encuentro en el sitio que me encanta estar. Es que, bueno, los policías somos un poquillo los malos de la película, a la hora de regañar y todo, pero nosotros lo que hacemos es lo contrario. Nosotros llegamos a los colegios y vaya, aparecemos actores allí, nos saludan, nos quieren que nos vean y es muy bonito. No nos da vergüenza hacer tonterías. Eso sí, es verdad que... He saltado, bailado, cantado... Lo pasáis bien. Lo pasamos igual de bien que ellos. Hombre, es un trabajo también gratificante para vosotros. Cuando tú lo pasas bien se transmite y eso se nota y es verdad que, hombre, claro, también es verdad que con los chiquititos pasemos payasada, que ellos hasta mismo se asombra como que la policía. Con los medianos ya vamos un poquito más seriedad y ya con los de cuarto de la ESO ya nuestra postura es diferente y ahí ya sí que... Otra cosa porque como le hagan muchas tonterías, como se suele decir, como le des terreno, entonces... Los niños le dan la mano y te cogen el brazo. Es que puede pasar de querer estar de tú a tú a que hacía una cosa ya un poco más, entonces, como tú estabas diciendo antes, cada etapa tiene lo suyo, su forma de trabajar. Pero sí que es verdad que les pedimos a los papás y a las mamás que por favor no digan eso de que te va a llevar la policía, a que hay que decirle besos a lo mejor a la hora de ponerse el cinturón, porque es verdad que ya hay un poquito una distancia y luego nosotros tenemos que acercarnos y recuperarla. Siempre es mejor que hay que ponérselo porque en caso de accidente no le va a ocurrir nada, no porque la policía... Estoy totalmente de acuerdo contigo, es cierto que es verdad que hay muchos papás que asustan con... Yo soy mamá y lo entiendo porque a veces que los niños nos desesperan y ya te sale, porque te va a llevar la policía, pero no es... Oye, yo nunca, simplemente cuando he comentado con el tema del cinturón, porque ella es de quitarse los tirantes y no, no puede ser porque viene la policía y nos regaña, pero porque te puedes hacer pupa, que no es... Sí, también hay una forma de hacerle ver que el comportamiento no es correcto. Eso se lo machacamos mucho, le decimos que en el coche tienen que ir tranquilito, que nada de gritar, ni portarse mal, ni llorar, nada de eso. Nosotros se lo decimos... Oye, vení conmigo en el coche algún día y te a ver. Es muy típico que cuando tú le estabas contando alguna cosa, cómo se cruza el semáforo, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, muchos te digan, pues mi padre, pues mi madre... Bueno, pero eso es que se ha equivocado, bueno, eso es que a lo mejor llevamos mucha prisa, también quitándole un poquillo de hierro al asunto, ¿no? Claro, claro, al fin y al cabo es su padre y su madre, ¿no? No lo sé, pero sí. Mira, esto es... Este es el vídeo que comentaba ahí, ¿no? Sí, adivina con gacatuita. Oye, ¿cómo se puede, cómo pueden los colegios ponerse en contacto con vosotros y solicitar, pues, este servicio para que vayáis a visitarlos? Pues, esta mañana hemos mandado las cartas a que a final de semana, a principio de la semana que viene, todos los colegios de Málaga Capital, ya sean privados, concertados o públicos, van a recibir la oferta, el servicio que tenemos, y eso de una manera, y a través de internet, también la página del ayuntamiento, en la sesión de educación, también estamos ahí. La manera, cuando reciban la carta, van a tener, pueden mandar un correo, que es educaciónvial.plocal.málaga.eu o a través del teléfono, contactando directamente con nosotros, que es 951-9294-0509, y ahí le cogeremos nosotros el teléfono y ellos solicitarán el nivel que quiera, bien para los pequeñitos de cinco años, bien para cuarto de primaria, para primero, para cuarto, para todo lo que cada colegio quiera. Y ya nosotros iremos tomando nota y hacemos un cuadrante de todo el curso. ¿Es un servicio solicitado por los colegios? Sí, nosotros invitamos y ellos ya son lo que, ellos deciden qué nivel quiere venir. De hecho, normalmente, hasta ahora, siempre nos han faltado días para atender a colegios, porque, claro, el calendario escolar tiene los días que tiene. Claro. Y vosotros sois los que sois. Nosotros somos los que somos. En un momento dado, por ejemplo, trabajando con la pista, aunque seamos más gente, no podemos atender más porque es un colegio por día, por lo tanto, si hay 20 días, hay 20 días, aunque seamos 40 personas, los días son los que son. Sí podríamos atender más, si fuéramos más personal, cuando vamos a los colegios, que en vez de atender un colegio, podríamos atender cinco, por ejemplo, en el mismo día, porque, claro, una pareja está aquí, otra está aquí, otra está aquí, otra está aquí, pero si es trabajando en la pista, es un colegio en la pista al día. Son, no sé cuántos días tendrá el calendario escolar, pero vamos a poner 200 días, pues son 200 colegios. Si hay 215 que quieran venir. A mí me parece muy poco. Pues 15. Los días del caldo. A esta altura ya quieren la misma colección. Pero ya estáis los padres contentos, ya están empezando a abrir los colegios. Bueno, yo más que los padres, en mi caso los abuelos, ¿no? Es que son los que abrieron mayormente con los nietos. Oye, ya por último, ¿qué objetivo perseguís con esta actividad que lleváis a cabo? El objetivo fundamental es prevenir accidentes, prevenir fatalidades. Eso es lo que yo siempre les digo, porque es triste, pero es verdad que diariamente tú pones la televisión y es que hay accidentes por todos lados. Y los accidentes, como yo les digo a los niños, los accidentes no son que ocurren de manera que no se pueden evitar, se pueden evitar. ¿Por qué ocurren los accidentes? Y yo se lo pregunto a ellos. Pues porque la gente circula en dirección contraria, va distraída utilizando el teléfono móvil, ha tomado algo de alcohol y conduce, va a una velocidad excesiva. Si vamos correctamente, los accidentes no ocurren. Entonces, ese es el objetivo, concienciarnos de que las normas de tráfico están por el bien de todos porque salvan vidas. Y otro objetivo muy importante para nosotros es la relación que establecemos con los niños. Que no vean a la policía, a través de nosotros como policía, a la policía como alguien siempre está para regañar, siempre está para ponerte multa, siempre está para algo malo. Sino que somos personas, que podemos hablar con ellos, que ellos puedan hablar con nosotros y que siempre estamos para ayudar. El principal fin de la policía local, en general, no de educación vial, de la policía local, es ayudarle al ciudadano. Servir y ayudar. Pero también para que cumplan las normas y las normas. Le ayudamos a que reflexionen que tienen que cumplir las normas. Cuando estamos penalizando esa conducta es porque queremos corregir que todo vaya bien. Y para que tengamos una ciudad mejor, ¿no? Que todos podamos convivir más fácilmente. Cuando yo le digo a los niños, si hemos puesto una denuncia, nosotros no somos el malo. El malo es que esa persona iba hablando por el móvil y no estaba teniendo en cuenta que puede tener un accidente. Y vale, si él pierde el accidente, pero en la vía hay más personas. Nuestra misión es proteger a esas personas que van correctamente. Pues, Toñi y Charo, ha sido un placer teneros aquí de nuevo. Estoy segura de que pasaréis en el caso mío por el colegio de mis niños, porque todos los años soléis ir y ya mis hijos me pondrán la cabeza así. Me acordaré de las dos. Pero te acordarás. ¿Qué colegio es? Bien, bien, bien. ¿Qué colegio es? San Patricio, ellos están en Virgen del Carmen. Vosotros vais a San Patricio también. De los pequeñitos y San Patricio ya para... De los vallanes. Bueno, queremos que vaya y entonces a la pista. Este año le toca ir a montar en bicicleta. Si está en cuarto de primaria. No, mi chica, está de cinco años y a Virgen del Carmen todavía. O sea que no, esa no, déjala, que como te vaya a la pista te la desmonta. Pues lo dicho, chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.